Hola amigos, hoy os traigo un vídeo muy corto sobre un problema que algunos de vosotros tendréis con vuestras navajas y es que en las navajas de calidad alta pasa menos, pero en las de gamas medias y bajas, a medida que abrimos y cerramos la navaja el tornillo del eje se nos va aflojando. Una navaja, visto desde una forma muy simplificada, no es más que un sándwich de tres capas las dos cachas laterales y la hoja en el centro. Esto va sujeto por un tornillo que nos sirve de eje y a medida que abrimos y cerramos la navaja, a medida que la vamos usando, este tornillo se puede ir aflojando. Como digo, en las de gama más alta las tolerancias están lo bastante bien calculadas como para que esos giros no vayan girando el tornillo pero en la mayoría de navajas que utilicéis en el día a día y de las que puedo haber utilizado yo, pues sí que me ha pasado, sí que es algo que he visto. Si no habéis desmontado nunca una navaja, no tengáis miedo, como ya he dicho, esto no es más que un sándwich de tres capas sujeto por tornillos y en este caso lo que vamos a hacer es quitar el tornillo del eje. Si esta es la primera vez que lo hacéis, si no habéis desmontado nunca la navaja antes de fijarla, que es lo que vamos a hacer ahora yo os aconsejo que le perdáis el miedo, la desmontéis, la limpiéis bien por dentro, la aceitéis y así os aseguráis que para cuando vayáis a fijar la navaja este con una grasa de calidad, este sin impurezas, este sin suciedad dentro y este bien preparada para el servicio. De todas formas tampoco os agobiéis porque el pegamento que vamos a utilizar para fijarlo es retirable, se puede quitar sin problema. Para fijar el tornillo lo que vamos a utilizar es un producto del Optite, que es la marca que fabrica el Super Glue, pero que tiene otros productos adhesivos. En este caso vamos a utilizar el Thread Locker azul. Thread Locker es pegamento para la rosca de los tornillos y de las tuercas. Hay varios tipos, que yo sepa al menos hay dos, probablemente habrá más. A nosotros el que nos interesa es el azul. ¿Por qué? Porque la fuerza que hace es muy pequeñita, eso nos permite, si en algún momento queremos desmontar la navaja, aplicando un poquito más de fuerza, haciendo un poquito, forzando la rosca, el pegamento va a saltar, se va a romper y nos va a permitir desenroscarla. El rojo, que es el otro que conozco, probablemente haya más, pero como digo conozco solo estos dos, el rojo necesitaría que calentáramos fuertemente la rosca, hiciéramos mucha fuerza y sería mucho más complicado abrir. Entonces el rojo intenta de evitarlo. Esto, con muy poquita cantidad, es suficiente. A mí me costó bastante encontrar este bote, y este bote es enorme, pero vi que en Knives & Tools y en páginas similares hay botecitos más pequeños, de otras marcas que no son Loctite, pero que imagino que las fabrica la misma marca, o por lo menos si no las fabrica Loctite serán de una composición similar, en botecitos mucho más pequeños. Es suficiente. También digo, esto es caro, pero con una gotita o dos tenéis más que de sobra, o sea que tampoco hace falta comprar una cantidad grande. En caso de que no encontréis uno de estos, o que penséis que es muy caro, hay gente que lo que utiliza es esmalte de uñas, de los de pintarse las uñas, normal y corriente, con el pincel darle unos toquecitos a la rosca, y enroscarlo. Por lo visto funciona parecido, y luego una vez que se desenrosque, pues simplemente limpiar todas las partes bien con acetona para quitar los restos y ya está. Pero vamos a utilizar la solución más elegante de hoy, que es el Thread Locker. Antes de comenzar, un aviso. Las navajas, salvo esta, dependiendo del modelo, en este en concreto no lo vamos a ver, pero hay otras en las que sí pasa. A esta no nos ocurre, pero hay otras en las que sí. A medida que nosotros vayamos aflojando la rosca del eje, y esta parte no vaya haciendo de unión, se puede ir separando una cacha de la otra, puede ir haciendo una palanca rara sobre la hoja de la navaja, y a menudo puede hacer que la hoja se desalinee hacia un lateral o hacia otro. El diseño de esta navaja, como tiene otra sujeción justo detrás del eje, evita eso, porque toda la carga que soportaba el eje la está soportando ahora esto. Pero en navajas que tengan un diseño, que no tengan un refuerzo, que sujete las dos cachas cerca del eje, seguramente veréis que se abre y que la hoja se desplaza hacia un lado, hacia una de las cachas. ¿Por qué es importante? Porque una vez que echéis el pegamento, vais a tener un margen de tiempo pequeñito, de varios minutos, pero aún así tampoco es para estar mucho tiempo jugando con ello, con lo cual tenéis que tenerlo previsto de antemano, que es que tenéis que ir viendo, como digo, aquí no se ve, pero en otras sí, ir viendo qué tensión os permite abrir bien la navaja, mientras que al mismo tiempo os permite tenerla centrada. Hay que jugar con eso. Pero bueno, no adelanto acontecimientos, vamos a aplicarle el pegamento y os enseño cómo se hace. Hay un dicho que dice que el sabio aprende de los errores de los demás, así que aprovechad y aprended de mis errores y no hagáis el idiota como lo hice yo. Este pegamento es muy fluido y entonces es muy difícil controlarlo con precisión. La forma más fácil es echarlo un poquito en un papel y frotar con él la rosca. Haciendo pruebas con varias navajas la primera vez que lo compré, dije, bueno, ¿por qué no he hecho una gota directamente aquí? Y así no se me desparrama el pegamento hacia ningún lado, se queda en su hueco y no hay problema ninguno. ¿Cuál es el problema? Que la cantidad de pegamento que tenemos que echar es mínima. La gota que cabe aquí es mucho mayor que el volumen de pegamento que necesitamos. Con lo cual, en mi brillante idea he hecho una gota ahí dentro, puse el tornillo, lo apreté y cuando fui al día siguiente a ver cómo había quedado, aquello no se abría. Tuve que forzar muchísimo, en esta navaja no, fue en otra. Tuve que forzar muchísimo porque se había desparramado pegamento por todos lados. Así que aprended de mis errores, no hagáis el idiota como lo hice yo y no echéis una gota de pegamento ahí dentro por atractivo que parezca. Sé que así contado parece una tontería, pero cuando estás en el momento, pues a veces se cruzan ideas malas. Una gotita muy, muy, muy pequeña, esto es mucho más de lo que necesitamos, pero es que es un pegamento muy fluido. Frotamos con ello la rosca del tornillo, muy poquito, con esto es suficiente. Que se empape bien. La vamos a poner en su sitio. Y ahora tenemos como unos 5 minutos más o menos hasta que esto cure. ¿Qué significa eso? 5 minutos de manipulación. Si esta navaja no tuviera este refuerzo posterior y se fuera modificando la alineación de la hoja a medida que voy apretando, pues sería jugar con el punto que me permita tener la hoja centrada y abrirla con comodidad. Como digo, en esta navaja no ocurre. Aquí tengo un movimiento que me permite abrirla, un rango de movimiento que me permite abrirla con comodidad. Hoja centrada, el tornillo está apretado pero no forzado. Con lo cual, ya hemos completado la primera parte, que es ajustarlo. ¿Cuál es la segunda? Dejarlo tranquilo durante 24 horas. Esa parte de curado, esos 5 minutos de curado, no son hasta que el pegamento haga su efecto y se quede ya definitivo. Ese es el periodo de margen que tenemos para ajustar las diferentes partes antes de dejar el pegamento en paz. Una vez que ya lo hemos puesto, tenemos que dejarlo 24 horas sin tocarlo. No, pero es que quiero ver si se ha quedado bien. No, lo dejas quieto 24 horas, que si no, no va a ir bien. También lo digo por experiencia. No seáis impacientes, dejadlo quieto, dejadlo tranquilo. En 24 horas tendréis la navaja estupendamente. ¿Qué es lo que hace este pegamento? Que todas esas pequeñas fuerzas que se van acumulando en cada giro, que se van transmitiendo al tornillo y que van girando poquito a poquito el tornillo dentro de la rosca, ahora sean menores que la fuerza que hace el pegamento, que la resistencia que hace el pegamento a que lo gire. Con lo cual, si forzáramos con mucha fuerza, si giráramos con mucha fuerza una vez que ya esté el pegamento consolidado, lo abriríamos. Pero los pequeños giros del día a día no tienen fuerza suficiente para hacer que el tornillo gire, para romper esa unión. Con lo cual tenemos lo mejor de ambos mundos. Un tornillo que dentro de 24 horas estará fijado, pero que a la vez, si necesitamos desmontarlo por cualquier cosa, lo podremos desmontar. Por hacer un resumen, threadlocker azul de Loctite, hay alternativas en formatos más pequeños en algunas páginas web como Knives & Tools, y la alternativa más barata, y que por lo que dicen también funciona bien, utilizar un poquito de esmalte de uñas. Espero que os haya sido útil el vídeo, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.